¡Muy buenas Youtube! El señor del bosque que es ese oso mutante que nos hemos encontrado en el capítulo anterior que ya sabía que era un tipo de oso y que ya lo habíamos visto en el trailer de Metro Exodus en su versión previa de gameplay, la demo. Y bueno gente pues ya lo hemos visto un poco más de cerca y estamos aquí en uno de los campamentos a ver como hacemos porque estamos justo aquí en la cruz donde tenemos que ir directamente en el campamento pero tenemos que ir hacia allá. Tenemos que seguir avanzando hacia allá pero me llama la atención este campamento, me llama la atención y quiero ver que hay, quiero ver que hay. Así gente vamos a ello, como siempre gente quiero pediros ese pulgar hacia arriba ya sabéis que siempre ayuda mucho aunque no os lo imagináis ayuda ya sé que soy un canal pequeño pero ese buen pulgar ya sabéis que siempre alegra un poco el día. Y si más si sois uno de los cuantos pues mucho mejor y eso significa que tanto yo estoy feliz y vosotros sois felices porque os enorgullecéis de hacerlo y porque formáis parte del canal durante mucho tiempo. Así que gente muchas gracias, darle un buen like, suscribiros si os gusta lo que es el contenido, variable en la medida de lo posible y como siempre gente pues nada trayendo pues siempre variedad en la medida de lo posible en cuanto a presupuesto y en cuanto a gustos. Nunca subo nada que esté de modas así que los que estéis aquí solo porque creáis que voy a subir Fortnite o algo eso que si lo he subido pero si no me gusta lo dejo de subir y así son las cosas de este canal, valores. Y gente lo dicho muchas gracias y como siempre a los fieles muchas gracias por estar ahí desde el principio también en los buenos, los malos momentos y sobre todo en los malos y muchas gracias por no bajaros del barco. Lo dicho gente vamos a ello, estamos aquí con Artyon en el muelle y creo que no tengo nada más que recoger por aquí me parece o si. Ah vale es la barca pero la barca no se para que. ¿Por qué debería coger la barca? Vaya he tirado algo, tiré una caja, bueno chicos vamos allá. He pisado algo. ¿Se puede subir por aquí? Oye pues molaría, molaría que aquí fuera de noche porque aquí de noche se ve mucho mejor a la peña. Eh, aquí hay un mapa. A ver si esto nos puede ayudar un poco, bueno no, no, no creo, yo creo que no, 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 no. Vale, parece ser que no se puede, no. No se puede subir ahí arriba, tiene que ser a través de otra casa. Vamos a ir por aquí. Vale. Oh, un cuaderno aquí, mirad, en este cobertizo. Qué casualidad. Vamos a leerlo. Lo primero, vamos aquí a recoger esto y el cuaderno. Eh, a ver, voy a estornudar primero, gente, que me llame entre el picordillo. Es que al estar aquí cerca de la torre, la tarjeta gráfica se calienta y claro, el calor ya cuando despide, el cambio de temperatura, pues, me hace estas cosas, ya sabéis, lo de siempre. A ver, nota caligráfica, Roman, esto es lo que hemos almacenado por el momento. Venado ahumado para cinco meses, pescado seco para tres, pescado ensalazán para tres, nueces para tres meses, fruta para tres meses, setas para un mes. Pero la temporada acaba de empezar, creo que debemos destinar a los cazadores a otras actividades, antes de que maten a todos los ciervos y empiecen a quejarse por comer solo venado. Toca. Vale. Bien, pues, creo, ¿qué haces? Coño, ¿pa' qué narices? Es que soy tonto, tío. ¿Pa' qué tiro una lata? No entiendo, coño, ¿pa' qué tiras algo al cabi, tío? Vale, esto es un campamento, sí que cuidadito, eh. Está ahí, está ahí, está ahí, nos está dando la espalda, ¿podremos ir por aquí? Vale. No sé si hay aquí un tío o hay dos. Vale, vamos a ir... Y está dándonos la espalda. Vamos a ir por aquí, no me gusta nada ese otro camino. Así vemos cuántos hay. Algo pasó. Ah, vale, vale, espera. No ataque a los intrusos. Primero, solo tuve que disparar una vez y mantuve los ojos cerrados. Y fuisteis vosotros quienes nos atacasteis, y violasteis, y matasteis. Solo nos estábamos defendiendo. ¿No vas a disparar? Bueno, si no vas a disparar, entonces es verdad que algunos intrusos no son tan malos. Bueno, no sé de qué profesora hablan y esas cosas, pero no sé. De momento no lo voy a matar. No lo voy a matar. Espero que no me haga nada. Que espero no arrepentirme. Estoy oyendo voces, me parece que vienen los demás, ¿eh? Oye, aquí había un... Antes un control. Había algo aquí con lo que interactuar, tío. Vale. Vale. Ya me acabo de darle la pista. Ah, es esto. Vale, ¿puedo subir? ¿Me estás diciendo...? Ahora, 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 sube. Oye, tío, sube un poquito. A ver, al que ha habido, tío. Ahora. Ahora. Ahora, es que hay cosas aquí. Hay cositas. Hay cositas. Mazapán. Hay cositas aquí. Vale. Vale, vámonos. Dijo que... Dijo que... Por la cueva o por otro sitio. Que podíamos... Por aquí. Sube. Vale, o sea, podemos ir por aquí, pero no podemos ir por la... Por el otro sitio. O sea, no podemos ir a esa casa. No hay ninguna forma de subir. Vale, pues tienen que estar por aquí esos tíos. Eh. Algo me ha indicado aquí. Algo me ha indicado aquí. A ver. No, 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 no. A ver, los prismáticos otra vez. Es que eso no... ¿Lo estáis oyendo? Ahí. Ahí salió. Ahí salió. ¿Veis? Otra ubicación. Otra ubicación. Creo que ya no más. A ver que nos salió... Nueva ubicación. Vale. Es en el mismo sitio donde tenemos que ir. Muy bien. Vamos a quitar esto. Exactamente. Ah. Vale, vale. Ahora podemos ir por arriba. Podemos ir por arriba. Vale. Vale. Dicen que no les hagamos daño. ¿Vale? Nos acuerda decir que no les hagamos daño. Así que... Cuidado. Cuidado. Pero mira, prefiero venir por aquí porque hay recursos. Si hubiera... Si hubiera dejado la barca... Vale. Un segundito. Ah, es que hay un tío ahí. Buah... Nos puede... Esto... No es puesto que sin haber un problema, eh. Estoy como agachado. Buah, tío. Vamos. Nos la jugamos. Venga, nos la jugamos. Vamos. Se va a soltar. ¿Acaso te doy lecciones yo sobre algo? No. Pues métete en tus asuntos. Solo quería ayudar. Se va a soltar. Ya me ayudaste una vez. Tienes suerte de conservar ese brazo. Vale. Cometí un error. ¿Tengo que pasar el resto de mi vida aquí por ello? ¿Fue una pérdida de tiempo conseguir esas insignias? ¿Insignias? Claro que no. Es muy importante vigilar ese sendero. Aquel tipo no vino solo. ¿Por qué crees que estoy colocando trampas? Me lo imaginaba. Está colocando trampas. El consejo no se reúne a menos que se trate de un asunto importante. Por cierto. ¿Has puesto ya una en la entrada del campamento? Claro, es lo primero que hice. ¿Y en la cueva? ¿Qué cueva? ¿Qué quieres decir con qué cueva? La que está detrás de la laguna, arroyo arriba. Lleva directamente al campamento. Sé a dónde va, pero aún no he podido ir. Terminaré aquí. Después repararé las trampas viejas que hay en el sendero. Y por último, iré a la cueva. Vale. Vale, como quieras. Pero si los intrusos llegan al campamento a través de esa cueva, te pasarás una semana castigado en el porche de la casa del profesor. Pues vamos a la cueva. Vale, se va, se va, se va. ¿Quién está pasando para que me toque morir? Ese desgraciado. Se pasa el día sentado ahí, hurgándose en la nariz y diciendo tonterías. Listillo. Toma. Perfecto. Vale. Silencioso. Interesante. ¿Qué hay? Oh, hay una ballista ahí. Será una mejora, tío. Ah, puede ser eso. Oh, pues aquí hay mejoras. ¿Las cogemos? Vamos a coger las mejoras. Sí. Vamos a coger esas mejoras y a ver qué pasa. Vale, leemos... Esta es la campana, sí. Es la campana de la alarma. Cuidadito con ella. Que ya nos confundimos la otra vez. A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, ahí hay un tío. Hay un tío ahí arriba. Y esto es el campamento, sí. Nada, tío. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Uy, es verdad. La barca, tío. La barca... Tiene que haber ahí algo, ¿eh? Ah, no podemos bajar. ¿En serio? No podemos bajar. Hostia, pues tenemos aquí un problema, ¿eh? Un problema cojonudo. Bueno, nada. Vamos. Vamos. Cuidado, cuidado Vamos a dejar que se vaya Esto es una palanca Vale, a ver si viene para acá Cuidado con ese tono Pero no dijo una mierda sobre los chicos que murieron allí Ya, da igual Vosotros los pioneros os rajasteis Ahora tendremos que abordar su tren Es mejor que esperar a que nos ataquen Recuerda lo que dijo el profesor Nosotros nos defendemos Es que tengo miedo de cruzar Y que me vean los de aquí, tío El profesor también dijo Que no se podía matar a todo el mundo Que debían ser juzgados por el tribunal del bosque No esperábamos más de vosotros Está bien, nos encargaremos nosotros No, no se han visto No se han visto No se han visto Vale, sabía que si bajaba el portón Que si bajaba el portón A lo mejor hacía ruido Era un riesgo Innecesario Pero Nada, gente Vamos a bajar Vamos a bajar Que si no la liamos Si no la liamos Vamos a bajar Nosotros no lo haremos El profesor también dijo Que no se podía matar a todo el mundo Que debían ser juzgados por el tribunal del bosque No esperábamos más de vosotros Vamos a ver si podemos Está bien, nos encargaremos nosotros Si Si No es un bandido Y tampoco hizo daño a las chicas Solo se defendió a sí mismo ¿Por qué matarlo? Porque es un... ¿Qué? Y yo te reto a que digas que somos bandidos ¿Me estás amenazando? Es una violencia Basta Se levanta la sesión Y ahora La hospitalidad No No, no, no Menos mal No, tío No, no, no Tenemos que irnos Tenemos que irnos de aquí No Innecesario, gente Es innecesario No me la quiero jugar para nada No me la quiero jugar para nada, chicos Lo siento Sé que no he debido hacerlo Ya sé que es un poco rollo esto Pero Uf, gente Es que Nosotros no lo haremos El profesor también dijo Que no se podía matar a todo el mundo Que debían ser juzgados por el tribunal del bosque Vamos por aquí Vamos a bajar por aquí Vale, está abierto, está abierto Tampoco hizo daño a las chicas Solo se defendió a sí mismo ¿Por qué mataron? Porque es un intruso Porque viven a un bandido Y lo ha ordenado Uh, son los cerdos Tienen cerdos Y yo te reto a que digas que somos bandidos ¿Me estás amenazando? Es una advertencia Vale Se levanta la sesión Y ahora La hospitalidad fixa Que comamos juntos ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué he pasado? ¿He activado una trampa o algo, tío? Hombre, no me fastidies, chaval Había un tío ahí y no me di cuenta Claro, es el que estaba colocando la trampa Es el que estaba colocando la trampa Madre de Dios, al cabi, tío Piensa un poco, tío Antes de salir Piensa Joder, tío Es que estaba ahí el de Ese era el de la trampa El profesor también dijo Que no se podía matar a todo el mundo Que debía ser buscados Por el tribunal del mundo No esperábamos más de vosotros Está bien Nos encargaremos nosotros Y colgaremos al segundo intruso De un poste Cuando lo harapé Lo he visto No es un bandido Y tampoco hizo daño a las chicas Solo se defendió a sí mismo ¿Por qué matarlo? Porque es un intruso Porque vino aquí A un bandido Y lo ahorcaremos como a uno Y yo te reto a que digas que somos bandidos Vale Vale, me saltaba esto Aquí está Esa es la de la entrada Vamos a tirarle ¿Estaba la leche? ¿Qué es esa sombra? Ahí está Ahí está Perfecto Y ahora Desactivamos Exacto Desactivamos la trampa Bien No creo que nadie pase por aquí ¿Eh? Hostia Aquí hay un tío Tío Uff Menos mal que no lo ha visto Uff ¿Hay una avalancha por aquí? No Vale Vamos a volver a la lancha No 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 tío No No A ver Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado Vamos por aquí Que por aquí no está la trampa Vale Vamos a ver Lo que hay aquí arriba Que por aquí creo que no estuve Ah Sí Sí estuve Sí estuve Este es el que estaba inconsciente Sí estuve Compañero Bien chicos Pues vamos allá Sí Aquí estuve Aquí estuve Pues chicos Voy a coger un momento la lancha Voy a coger un momento la lancha Y Los esquivo tío Y mejor ir por las rocas Que aquí las rocas no habrán puesto trampas Eh Si vamos por aquí Pues no hay trampas Vale Ya estamos aquí Vamos a cogerlo Vale Espero que no nos vean Ah Espera Verás Que nos la lían A ver Pues la verdad es que No Pensé que había mejoría O algo Pero A ver 22 No está nada mal 22 de herramientas Vale ¿Y por dónde se va por aquí? Vale Pues parece que a ningún sitio A ningún sitio No se va a ningún sitio Pues vamos a coger De la barca Vale Vale Cuidado que hay un tío ahí arriba Vamos a ir por aquí Pegaditos Creo que aquí había un A ver Creo que estaba por aquí un muelle Sí Aquí Exacto Aquí a la orilla Vale Uy Ya se ha encendido la luz A las 6 y 32 Se ha encendido las antorchas aquí La cueva ¿Dónde está la cueva, tío? Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí la cueva Tiene que haber una Una cueva, tío Dijeron algo Dijeron algo de una cueva Es que Dijeron algo de una cueva, tío Vale A lo mejor está por aquí Puede que esté por aquí Ajá La encontramos Sí Es esta cueva Vale Vamos a encender la luz Sí Estamos dentro Sí Estamos A ver aquí Aquí hay cosillas Perfecto Perfecto A ver Hay gente durmiendo O algo por aquí Hay que cortar esto, eh Vale Vale Luz Vale Creo que no hay nadie aquí Es que no lo sé No se pone nada en rojo Hay una serpiente aquí, tío Ojalá pudiera meterme ahora en el sobre Vale Vale Molotov Ajá ¿Y esto qué es? Vale Sí Vale Esto es para dormir Oye Oye ¿Qué narices está haciendo ese ruido? Vale ¿A qué viene este revuelo por un par de estúpidos intrusos? Supongo que los monitores también se abunden Vale Vale, vale, vale Vale Pues de puta madre, tío Esto es la La cueva, ¿no? Sí Vamos A ver Cuidado No hay por aquí otro cable No Ese Shaskha tiene mucha poza Si tantas ganas tienes de pisar la casa del profesor Vale Vale, vale, vale Inconsciente, ¿eh? Inconsciente es no hacer nada ni ruido No hacerles nada Vale Vale, ahí abajo hay alguien Habrá que ir por abajo Hay que bajar, hay que bajar ¿Qué? ¿Qué? Vale Vale Vale, ¿y ahora dónde vamos? Arriba ¿Y por qué no lo perseguimos? Bueno, realmente no nos hizo ningún daño Además, ¿quién cuidará del campamento si nos vamos todos? ¿Imagina que vuelve el señor? Supongo que no lo he pensado mucho Hostia, tío Sea como sea A ver, cuidado aquí, ¿eh? Chicos Tío, pues tiene que estar aquí, tío Ahora sí que la gente está vivo Lo que tienen en el campamento de los lugareños Pues tiene que estar aquí Jamás Jamás Acosaré Vale, están aquí Vale, están aquí al lado Estoy escribiendo Toma A dormir Proteger Proteger Pues eso Eh, a ver Bueno No está mal No está mal Sí Prefiero Sí Sí No está mal O sea O sea, encima no sabéis leer Menudo trancas Menudo trancas que lleváis Vale Vale Oye, tío ¿Dónde está el nuestro? Compañero Es que Chicos Estoy aquí abajo ¿Qué? ¿Subir o? No sé, tío No sé ¿Qué? Uy A dormir Vale Perfecto Vamos a apagar La luz Oye ¿Dónde está aquí Ailiosa, tío? Vale Punto de control Perfecto Un punto de control Que me viene de puta madre Pues chaval Eh Oye, pues no sé Como no estoy ahí abajo A lo mejor es subterráneo Vale Este está ahí Con los cuchillos Espera No Es la vela Sí, claro Está a puntito De decirlo ¿Y por qué no? La dirigencia Es la madre del éxito Vale Vete a ser dirigente A otra parte Y no malgastes mi tiempo Acabo de terminar De patrullar Y estoy disfrutando De mi tiempo libre Así que Déjame en paz El tiempo libre Es para descansar Y tú vas a perder la voz Si sigues así ¿Y a ti qué te importa? Nada Por mí como si te quedas mudo Pero esta cosa No va a decir Ni una palabra Por mucho que quieras Porque hasta tú sabes hablar Y este es mucho más inteligente Vale Perfecto Oye No es por nada Pero Si me voy de aquí Bye bye ¿Eh? No sé Es que Oye 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 A ver Déjame tonterías Tío Pasa Pasa Vale Gracias A ver Un loro Esto ¿Qué pasa con él? Dice Hola No hablas No nos dices pistas Nada Oye tío No es por nada Pero es que No sé por dónde ir No sé por dónde ir Tíos Es que creo que ya está Me la puedo jugar mucho A ver El punto de control Es de hace cuatro minutos ¿Vale? Voy a hacerlo Vamos a ver Es que tío Eh Señala para allá Señala para allá No sé si se refiere A este campamento Tío A ver Voy a Es que hace cuatro minutos Voy a esperar A que haya un punto de control Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar A que haya un punto de control Que se guarde Un autocontrol automático Prefiero conservar el manual Por si pasa algo No sé Que ahora Me dé por Guardar manualmente Y luego no tengo una partida A la que volver ¿Sabéis? Por si me pasa algo con los saves Lo que os digo De momento Bien la infiltración Queda gente ahí Pero Es mejor pasarlo suave Y no correr riesgos Me habrá quedado Me habrá quedado Supuestamente algún cuaderno O lo que sea Pero si es que es eso Es que Dice que tengo que ir para allá No lo entiendo Ahora Autoguardado ¿Lo visteis? Ahí Vale Vamos a ver que pasa ¿Vale? Vale 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 Hubo ahí destello ¿Lo visteis el destello? Es que lo hicimos bien ¡Uy! Me cago en la... Serpiente de las narices ¡Oye! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Me cago en la serpiente A ver si la encuentro A ver ahora Exacto Exactamente Oye Esto se puede subir O algo Curioso Aquí hay Es que hay algo Que arriba seguro No sé si se podrá Pero No 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 Me parece que hay que subir Hay que subir Hay que continuar Y me parece que está aquí el oso ¿Eh? El O el señor del bosque Como le llamaríamos Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Serpiente asquerosa Vámonos de aquí No sé que nos pique Es que es extraño Me paso de largo Es que es muy raro Peña Es muy raro Aquí tiene que haber algo Estamos justo aquí Justo aquí hay algo Pero tiene que ser aquí arriba No sé por qué Eh, 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 eh Es que hay que oigo Hay que oigo a las serpientes, tío Nah, tiene que ser arriba Mmm Digo yo que nos dejará Vamos Corre 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 Qué títate Vale 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 Pues puede ser que esté aquí dentro Mírala, eh Mírala, 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 mírala Qué asquerosas Vale Vamos por ahí Parecen túneles Vale Hombre, seguimos Eh, molotov Oye, cuanto más mejor, tío Menos recursos que hago Vale, es por aquí Vamos a apagar aquí un momento la luz, ¿vale, chicos? Hmm Vale, sigamos Vale, oigo voces Oigo voces Oigo voces, pero gente Vamos a dejarlo aquí Justo en esta infiltración En esta cueva Vamos a darle un poco de chicha a esto Y bueno, gente Creo que mereció la pena Creo que mereció mucho la pena esto El infiltrarnos así Que no haya pasado nada Totalmente sin armar Ya sé que tuve que cargar la partida un par de veces Pero fue por cargar una cagada Muy sobrada mía Pero, gente Mejor eso Ignorarlos Evitar lo menos posible los enfrentamientos Y bueno Si nos hemos Saltado un libro O recursos Pues, chicos Tenemos otras vías Para poder hacernoslo Así que, gente Lo dejamos en estas cuevas, ¿vale? En estas especies de búnker subterráneos A ver si encontramos a Aliosa Y, gente Lo dicho Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Ya sabéis que hacerle Siempre Y como siempre Pulgar hacia arriba si os moló Hacia abajo si no Y si me queréis dar Pues ese apoyo Que siempre os estaría muy, muy agradecido Pues ahí arriba tenéis la caja suscripción Nada más, gente Como siempre Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Muchas, muchas gracias Como siempre por estar ahí En el canal Y nos vemos el próximo capítulo aquí En Metro Exodus Con Arción Nada más, gente Cuidaos, chao Gracias Gracias.